Música 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 Muy buenas tetes lindas señoritas Bienvenidos de nuevo canal, estoy aquí en la granja Eh, esto empieza, empieza perfecto Aquí, con la Faram Oh si, que gozo Eh, no, no, deja de pasar, deja Ahí, ya me volví a salir lo de Steve Es que ya, ya, ahí Tendré que mirarme los accesos directos Para quitarme, que me salte caos por test Eh Que te he visto Hola, 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 por favor Madre mía Ahí está, hasta luego Lucas A ver, aquí No hay alguien campeando De Ahí Si hay oído pasos ¿Dónde están? Tío, ¿dónde está mi equipo? Se queda ahí Eh Vaya Me casi ya me podía ser tanto Tanto gozo A ver, mi equipo que hace Y yo A ver, ranita por ahí Puu Vale, en ocasiones oigo pasos Pasos misteriosos No, eso no me gusta Esa dieta la intento dejar Ya lo sabéis No, me cago en la leche Tete Me piro Mi compañero es ahí Perfecto, perfecto Están adelantando Así me gusta ¡Ey! ¡Ey! ¡It's me! ¡Ups! ¡Eh! Pero qué leche es, pavo ¿Y ahora segunda? ¡Hala! Ahí Te la comiste Vamos a ver Si nos intenta enter por ahí Bafondo Sí, no A ver Bueno De momento ni lo he olido Creo que somos muy poca gente ahora ¡Hala! Tío, que caigas, por favor Mucho a pedir ¿O sí? No sé Ni me importa ¡Eh! Mira, un clásico, un clásico Y se asoma Y se asoma ¡Hala zapa! ¡Pu! ¡Eh! Mierda, tío Me ha quitado Me cachis Qué malamente ¡Ups! Así me piro Me piro, me piro Me piro, tete Estas son amistades feas Feas ¡Uh! Me barriesgo Me barriesgo demasiado A ver, compadre ¿Te ocupas tú de él? Ah, nada Ya voy a echar Tu hermano, compadre ¡Compañero! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estamos Estamos que nos salimos ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Pero madre mía! ¡Qué estilazo ahí! ¡Slide! 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 ¡Me encanta! ¡Es un vicio! ¡Ya he vuelto! ¡Ya he vuelto! ¡No me hace falta más café! ¡No me hace falta! Bueno, sí Luego quíate Pero va a ser nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Gracias por sacrificarte! ¡Eh! ¡Me cago en la leche! ¡Mi compañero! ¡Efe! ¡Vamos para allá! Se nos están colando por la derecha ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy con el médico Como que esto es una desventaja ¡Eh! ¡Vaya! Antes Te lo digo Antes de la lío ¡Por favor! ¡Eh! 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 Tenía alguien detrás mío ¡Eh! Por favor ¡Illo! A ver A mis compañeros No los toques ¡Eh! Se me pone el farruco ¡Eh! ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se me ha puesto farruco el niño! ¡Pica! 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 ¡No! ¿No está el otro por aquí? ¡Pum! Vale Me piro ¡Eh! ¡No! 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 ¡Tío! ¡No! ¡Iiiii! ¡Ví la mina! ¡Pero quería! ¡Me parco por delante! ¡Menos! Bueno, no puedo ser Pero... ¡Madre mía! ¡24 o 5! ¡Oye! ¡No está mal! ¡Eh! ¡No está mal! ¡Esta faraun! ¡Viene con sistema automático! ¡Con airba! ¡Y con todo telé! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya te digo yo! ¡Para que esto! ¡Eh! ¡Gloria bendita! ¡Ven! 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 ¡Ven para acá! ¡Self service! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Casi! Solo faltaba eso ¡Y que fuesen palas guiadas! Es que... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Tío, que no Tú, chiu Eh Epa, tú que me ha querido Y yo Vale, a ver, está ahí al fondo Ahí, perfecta Oh, en serio, consejo Minimapa, un ojo ahí Eh, eh Déjame, compañero Dios mío Me salgo de esa Dios mío, qué locura Hoy es el día del karma El karma ha vuelto Mierda, mira Vale, ya me vi ya reventándome esa granada yo mismo en la cara Eh, eh Uh Cuño Yo me sacaba esa No, no, no Joder, vete Ani, pa' aquí, ani, pa' aquí ¿Verdad que sí? Uy Madre mía Qué animalazo, qué animalazo De golpe y porrazo Juá, juá, juá Aquí eso Tú, campeona, campeona Ahí me gusta Ahí, que no nos entren Que nos entren Pero encárgate bien, eh No me la hagas a medias A ver Nos va a entrar por la izquierda Se están intentando Cuidar por ahí a lo ninja, ¿verdad? Vaya, no Me la comí yo a lo ninja A ver, a ver, a ver Esa pa' allá Pa' quien se adelante Que se la coma Nos están guiando, tío Esto parece ¡Eh! Joder De monstruos en las sombras ¡Coño! Esto parece una peli de miedo Que se pasó Por favor A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eso, eso Tú, tú y yo Tú sigue guiándole bien Por favor, tío O sea, esto parece El festival de De haber cenado A lubias ¡Qué pan de iba Piltrafilla! A ver No, 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 no Eh, que sí Que te he visto Ah, no, sí está muerto Vale ¡Eh! Que no me he olvidado de ti Yo, hombre Que no me he olvidado Ahí tampoco ¡Uy! Tu granada, sí Ahí es tu granada ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vengame! Ahí Toma Me golpe por raso ¡Venga! Madre mía Qué burra de partida Ahí todo Peli de miedo Peli de humor Peli de acción Vale, no viene por aquí Está ahí Ahí, 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 ahí ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah, coño! Que era una sanguijuela Era un pavo ¡No! Vaya Eso era una mira En serio, no hay algún logro Por comer semina Yo creo que tendría ya El perfect diamante Y oro blanco ¡Tui! ¡Eh! No teme Venga, ahí Me gusta ¡Puf! ¡Puf! ¡Uy! ¡Lol! Vale, ahora sí Ya me... ¡Eh! ¡Coño! ¿Qué era eso? ¡Eh! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Madre de Dios! ¡Pero qué paseo ha sido! ¡53! ¡53! ¡La madre, tío! Mira, mira, ya está diciendo algo Si alguien sabe turco Por favor, traducirme Lo que no tengo ni pajones No hay idea de que sea eso Pero creo que de bonito nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! A ver, recargo, recargo Que no hay que amunicione Son 16 segundos Para gozarla ¡Eh! 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 Vaya 10 segundos 10, 9, 8 7, 6 5, 4 ¡Mierda! ¡Mamonazo! ¿Cómo ha troleado? ¡Madre mía! Un final control y todo ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Pero qué animada de partida ha sido esta? Ahí, ahí, gozándola con la fara ¡Madre mía! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si ahora sí Like, ponemos en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no estáis suscritos Aprovechad y suscribíos Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! O... Gracias.